Hola a todos y todas, yo soy Mauro y junto a mi compañero y amigo Franco le damos inicio a la última salida a San Antonio. ¿Cómo está amigo Franco? Hola, hola Mauro. Hola a todos los amigos que nos escuchan. Nos hemos juntado para poder conversar de nuestras perspectivas, de nuestros puntos de vista en este primer capítulo el tema sociabilizando. Tema que quizás no es tan fácil para nosotros, que tenemos una personalidad media tímida, quizás no somos tan buenos para conversar. Así que paradójicamente estamos haciendo un podcast para hablar de esto. Es un desafío. Es un desafío bastante. Es un desafío. Y podríamos introducir un poco de cómo nos conocimos y de hecho la precuela de cómo nos conocimos, porque hay una historia un poco interesante ahí, porque con Mauro compartimos lugares, o sea, vivimos cerca y Mauro vivió harta parte de su infancia en mi calle y yo en su calle sin conocernos. Esa es una historia como no canon de nuestras vidas. Claro. En mi caso, claro, yo iba a jugar con mis amigos que vivían en tu calle, pero yo no te conocía. Y de hecho, varias veces estuve literalmente fuera de tu casa. Sí, literalmente fuera de mi casa. Y de hecho, los que eran tus amigos, que eran mis vecinos, yo no compartía mucho con ellos. De hecho, era como bien solito, bien solitario acá en la calle. Pero yo a la vez pasaba en tu calle, porque allá vivía mi abuela, entonces iba frecuentemente para allá. Y de hecho, me acuerdo haber visto tu casa, porque tenía el balcón en particular. Me acuerdo haber admirado tu casa de cierta manera, y sin saber que era tu hogar. Yo recuerdo que el balcón de Avedes me contaste, es que aquí no me acuerdo si yo ya éramos compañero cuando lo viste eso, o lo viste en el pasado. Sí, no, es que es raro. ¿El póster que tuve visto dentro de mi casa? Sí, po. No, no, porque fue el póster de la Selección Chilena Sub-20, po. Y eso fue el año 2007, el año en que nos conocimos. Bueno. Pero yo aún así no sabía que era tu casa, aún. ¿Verdad, po? ¿Y cuándo crees que fue eso? O sea, de que yo lo vi fue el año 2007, fue reciente. Y claro, yo empecé a ir a tu casa, o sea, vivíamos, conversábamos, vivíamos relativamente cerca, pero yo ir a tu casa, no sé, habrá sido ese mismo año, a fines de año, no recuerdo exactamente. Yo empecé a ir a tu casa el año 2008, ahora me acuerdo. Sí, sí, yo creo que el 2008 empezamos como a compartir casa, porque tú me invitás a ir a ver unos partidos, te echaba computador, internet. Tenís toda la razón, vimos hasta finales del colo ahí. Grande colo, colo. Oye, pero, de todas maneras, yo en algún momento me enteré que esa era tu casa sin haber ido, entonces, claro, ahí hay un momento en que no recuerdo cuándo fue, pero claro, que yo miraba tu casa y no sabía que era la tuya. Ahí hay una nebulosa que no podemos sortear. Oye, y tus amigos que vivían en mi calle, no fueron mis amigos, porque, no, no sé si esa fue la razón por qué no fueron mis amigos, pero pasó algo chistoso cuando yo llegué. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba muy de moda los álbumes, las láminas y todo eso, y yo tenía mi álbum de Dragon Ball con mis láminas. Entonces, bueno, y esta historia yo no me acuerdo, sí, mi hermana siempre se encarga de recordármela, pero yo tenía mis láminas, mi turrón de láminas, y estaba toda la gente que era el pasta y como jugando a las láminas, puedo dar las vueltas. Y yo, chiquitito, sin saber nada, me acerco a jugar, y se jugaba, bueno, ese tiempo se jugaba al de verdad, se decía, no sé si lo cachabas. Pero ahora, si te ganaba las láminas... Le llevaba al nuevo. Claro. Y ahí fue Frankito a jugar, y perdí, perdí todas las láminas. Y llegué a mi casa llorando, creo, porque había perdido todas las láminas, y mi mamá tuvo que ir a hablar con los vecinos, que por favor me debieran ir a las láminas, y que no jugaran conmigo, que yo era muy chico. Ahí que solitario en el pasaje yo, cacho. Oh, qué orígeno, yo a veces jugué a las láminas así como a él de verdad. Jugaba con amigos, porque eran muy buenos, eran muy buenos, mis amigos conocidos y mis amigos, pero algo, una vez que me pasó algo similar, como análogo, fue un 18, que me con perro en un trompo, así como bonito, así que brillaba, brillaba la hueá, era como, era barnizado. Diciendo, era como para jugar, porque era poco práctico, porque como era barnizado, claro, estaba barnizado, resbalaba la, ¿cómo se llama esto? La pita, la... Claro, ya, el cordelito. El de poco patriota, no sé ni cómo se llama. La piola. Pero mi amigo era bueno, pues sabían hacerlo, y un amigo que era muy bueno, me dijo, préstamela para ganar una... No me acuerdo que ganaban, o si era por el puro norfo, y me llevó, y el poco ser humano de mi amigo... Ya, ok. Nada, le hicieron cagar, de hecho me lo devolvió así, estaba así, yo recuerdo que tenía puesto como unos chinches, para disimularlo, como si en esta ocasión que se enterran... Uy, sí, sí, lo... Ya, pues sí, me acuerdo que le ponían los chinches, po. Sí, para ganar los cucazos. Estaba así, parecía blin blin, po. Y ahí dije, no, estos no son mi amigos. Estos no son mi amigos. Me rompieron el trompo. Y bueno, para volver al tema, yo conocía, conozco a tu abuelo, porque ellos viven al lado de un amigo mío de infancia. Te conozco al perro que tuvieron. El perro que tenían era como la mascota del pasaje, porque era como el zoológico ahí, porque estaba como a la vista de todo, y todos se acercaban a mirar a Apolo. Sí, ese perro guardaba, me daba como dos metros. Sí, literal, era un dobo alemán, o tienen otro nombre. No, no, sí, no, estaba pensando... Grandanés, creo que Grandanés. Sí, puede ser. ¿Qué te pasó ese perro, Juan? Se murió, ¿amaneció muerto? O sea, no amaneció. No amaneció. No amaneció. ¿Pero lo envenenaron de viejo? ¿No creo que es de viejo? No, no, no sé. Chucha, qué maldad. Es que no, en la casa, en la casa, en verdad, claro, no era el espacio ni nada, pero no, en la casa no lo envenenaron. Y de hecho allá como que siempre había como un aprecio como a los animales, a las mascotas. No, no, sí, pero algún matandrín, alguna... Es que no, es que no, no salía ese perro, entonces no había quien, a menos que le hayan tirado veneno. Era mansito, siempre me acuerdo. O sea, no sé si tal como mansito, pero... Es que la raza, la raza del perro, en sí, sí, pues como juguetón y todo el tema, pero necesita un gran espacio. Sí, pero tiene mucha energía. Claro, tiene mucha energía. Entonces... ¿Le había dado un infarto o...? Ese estrés, pues, porque ese estrés no lo botaba, y ahí se hacía un poco agresivo el perro. Ah, ya. Porque atacó, parece. Atacó a mi tío. No, este primer programa va en la memoria de ese perro, de Apolo. Un minuto de silencio por el Apolo. Apolo. Bueno, y es la precuela de cómo nos conocimos de... Hasta que llegó el año 2007. Sí, pues ahí entramos a, primero medio, un colegio donde todos éramos nuevos, todo el curso completo. Nadie se conocía con nadie. O sea, yo igual venía como con unos compañeros del colegio anterior, pero así como el general de las personas no se conocía. Dependíamos del azar. O sea, que la verdad no era tan azar porque entiendo que había profes que elegían a DEO a su estudiante. Ah, sí. Ah, eso yo no sabía. Yo sé que, tú sabes qué, pues, el Física, Matemática, B mayúscula. Sí, sí. B mayúscula, B larga. Él alguna vez nos contó a mí y a otro compañero que el profe elegía a su alumno. Ah, no cachaba. Sí. Onde como que se aseguraba, no sé, pues cinco promedios sobre seis por curso. Ah, claro. Ahí hacían como la elección de los buenos, los más o menos, los malitos, así como ya... Sí, como que tenía ese privilegio de ese profe. Ah, ya. Una particularidad también de ese liceo que está en el aniversario muy prontamente, en el tiempo. Yo no sé cuándo, pero es como en abril. Sí, de hecho creo que es el 23 de abril. Ah, 23. 16, 16, parece que... Sí, sí, por ahí hubo esas dos fechas. Y yo tuve mala suerte igual porque yo llegué tarde. O sea, no, mala suerte, pero llegué tarde. Es que sí, porque típico, los primeros días de clase, y siempre hay algún alumno que lo nombra en la lista y no responde y nadie lo conoce, ese era Mauro. Claro. Un meme, un meme viviente. Un meme viviente, un meme antes de los memes. Claro, un proto-meme. De hecho, tú no conociste el compañero que fue el primer día solamente. Él es como mi alter ego, po. Lo llegué a este reemplazo. Él fue una semana y yo llegué con una semana de brazo. No, nunca entró. Lo mataste, lo mataste y te hiciste aparecer. Lo hice pasar por él. Y no sé, y nunca en mi vida lo vi, nada. O sea, no. De las veces que nos juntamos nosotros en la calle con amigos, compañeros, yo nunca era como que íbamos caminando por la calle y decían, buena, pues JR, ¿cachai? No, no, no. Y yo, ah, él era el que estaba antes que yo. No, nunca, jamás. Bueno, se lo tragó la tierra. Y bueno, así que igual en ese sentido fue como, se comía difícil para mí porque yo me topé con un amigo del colegio. Del colegio anterior. Claro. Y con él me aseguré igual. Me aseguré en el sentido de que ahí tenía mi nexo para hacer amistades. Pero fue difícil igual. Ya, pero lo bueno para todos es que, como tú decías, el colegio tenía como el aniversario, o la semana del colegio, bien pronto. Pero aún así nosotros por llegar, por ser primero medio, había como, no recuerdo si eran dos días, tres días, también de unas actividades bien especiales, porque era solo para los primeros medios. Que ahí fue donde nos conocimos. No tenía idea. No tenía idea de eso. Ay, bien. Sí, sí, sí. De hecho, la actividad que nosotros nos conocimos no era para la semana del colegio, era una actividad solo para los primeros medios. Con razón. Lo recuerdo así como tan, tan cercano a marzo, así como tan encima. Sí. Ah, ya. Ahí está la... Ahí todo calza, todo calza bollo. Ahí está la explicación. Así que tuvimos como dos actividades entretenidas más o menos cerca. Porque de eso yo me acuerdo bien. O sea, era todo un plan maestro del colegio para que nosotros hiciéramos migas, o sea, para que los estudiantes se relacionaran de alguna forma. Bien pensado, sí, por parte del colegio. Sí, esa era la intención. Pues, yo recuerdo bien esa parte. Yo recuerdo bien esa etapa, digamos, o esa estrategia del colegio. Pero a mí lo que me causaba extrañeza era que no hubiese fútbol. Y no recordar así como alianzas como tal, como Polera. Ah, ya, de esta actividad donde nos conocimos, o sea, de esta actividad donde interactuamos. Sí. Porque para mí, yo hubiese metido a un campeonato de fútbol, por ejemplo. Sí. Pero yo pensaba, ah, de repente había un campeonato de fútbol, pero yo no, como era tímido, no me metí en ningún equipo, ¿caste? Yo aparte, como primero medio, para el tema de la alianza, igual era como bien difícil como operarse en algo, porque eran, junto con los primeros medios, segundo medio, tercero medio y cuarto medio, la misma letra, claro. Entonces, como que los más grandes, claro. Sí, verdad. Se aseguraban las cosas más retinas, solo nos dejaban el grito y el... De hecho, también me acuerdo, el grito y la mascota. Verdad, en general. Creo que había o una inscripción, o era como una inscripción automática para el torneo de ajedrez. Era como el que quería jugar, nomás. Claro. Y dije, bueno, yo voy a ir porque sé jugar al ajedrez, que en realidad eso implica haber jugado unas diez veces en mi vida el ajedrez. Sé cómo se mueven las fichas. Claro, conocí a los movimientos, porque no sabía que era todo una estrategia algorítmica, digamos, para llegar, para romper, digamos, la estrategia del contrincante. No tenía idea. De hecho, hay casi infinitos movimientos. O sea, para nosotros los humanos son infinitos movimientos. Nunca podremos llegar al límite de esas posibilidades. Y me sabía porque un primo menor, que era un año menor, en Iquique, porque yo vivía en el norte, me enseñó, que era el Haki Pastor, ¿se llamaba? Sí, el Haki Pastor. No recuerdo cómo eran los movimientos, pero yo ya con eso en mente. Era como una jugada preparada, pero era como una jugada clásica, porque yo igual había practicado el ajedrez en el colegio anterior. De hecho, como uno de mis panoramas era como ir a jugar ajedrez a la biblioteca. No era como muy impresionante. Pero, claro, me acuerdo del Haki Pastor desde ahí, que yo ya lo conocía. Y después, cuando llegamos a este colegio, igual me iba a acercar a la biblioteca y había tablido ajedrez. Entonces, también me había como interesado. Bueno, bueno. Y ya por la cosa que entramos, entré al torneo y quedé con un padre bastante alto, apuesto, ¿o no? Hola. Hola. Y lo reconocí, que era mi compañero curso. Y un saludo cordial. Hola, compañero. La primera interacción entre Franco y Mauro. Claro, de nuestras vidas. Como de intercambiar palabras, seguramente, porque no recuerdo otro momento previo. O sea, quizás pudimos haber tenido una conversación, pero no era poco más detalle. Que recuerdo, obviamente, haberte conocido, pero también haber sentido como esta sensación de timidez previa cuando estás hablando de por primera vez a alguien. Como cuando te cuesta socializar. Exactamente. Ahí es el punto. Y yo en mi adentro pensaba que tú ibas a cachar mi jugada y se iba a abrir el juego. La de Hockey Bastard. Claro. Iba a ser una competencia dura, pero noble. ¿Está ahí? Y divertida. Porque al final nosotros queríamos, yo queríamos ganar, tú querías ganar, seguramente también. O sea, tal vez no queríamos ser los campeones. Tal vez no estaba dentro de nuestras posibilidades. Pero nos tocó la mala suerte de que nos tocó justo los dos en esta especie de octavo de final. Como en la primera ronda, por decirlo de alguna forma. Así que yo comienzo y aplico automáticamente el Hockey Bastard. Que era como, de tu parte, era como un saludo, así como para interactuar, para hacer una buena banda. Ah, me quería ser el Hockey Bastard. Tú con esa intención la estabas ahí haciendo. Sí, quería abrir el juego. Te esperaba una reacción. Era como romper el hielo en el partido. En la partida, perdón. Era, yo hacer eso, ¿cachai? Tú decir, oye, culiado, te querís pasar listo, así que aquí te cubro a la reina. Y no, po. Caíste y te gané. Un pollo. Como un pollo, Caí. Sí, como un pollo. Y yo me sentí mal y dije, no, no sé qué. No era mi intención ganarte con esta jugada. Quería. Con el medio cargo. Y aprovechando que el profe que estaba ahí dando vuelta, como él, claro. Revisando, ¿cómo se dice? Supervisando las partidas hasta en otro lado. Armamos de nuevo la tabla y tú me ganaste. En un partido que no recuerdo, en una partida que no recuerdo. tiene que haber sido media fome, pero me ganaste. Y me ganaste con un buen argumento. Pero te llamas ganado primero. qué mal, Franco. Claro, así fue como... Por último, deberíamos haber dejado la partida que fuera más larga, mantido de niña, por eso debemos conocernos. Pero al final, dejarte ganar, si tú ya me ganabas. No, pero todo bien. Yo creo que era justo innecesario no haber ganado así de una forma tan fácil y tan burda. Prefería perder noblemente que ganar falsamente, compadre. Pero creo que también eso, si se hubiese dado de otra forma, hubiésemos podido conversar más en la partida. Así que, bueno, y fuimos... Eso fue como nuestro primer contacto, pero nosotros nos hicimos amigos a conversar más por una tontera. Sí, ahí llegó el tema de las mentitas y los culos. ¿Qué te acordás? Esa weá, no tengo grandes recuerdos, o sea, como grandes detalles. Ya, si pasa que en ese tiempo yo por X motivo me hice muy fan de las mentitas y no sé, como que lo ventilé demasiado. La cosa es que un amigo de nosotros hasta el día de hoy le gustaban los full o no sé por qué él prefería los full y hicimos una competencia de quién juntaba más envases de su respectivo dulce, en este caso de las mentitas y el de los full, que eran como estos envases como metálicos, como de aluminio, que tienen este aspecto metálico. Entonces tú te aliaste a este otro compañero, a José. Don José. Y lo empezaste a ayudar con su búsqueda en los full y yo me alié con otro compañero que me empezó a ayudar con el tema de las mentiras y de hecho me ayudó bastante. Yo me acuerdo quién era esa persona, era la persona que parte con B mayúscula, B mayúscula, no, con B larga, ¿o no? Con B mayúscula de Brian. Brian. Sí, el Brian. Saludo para el Brian. Entonces él me ayudó bastante, él me ayudó bastante. Entonces, claro, al final se hicieron como dos equipos, como tú y José y Brian conmigo. Entonces al final como que había una apuesta detrás de todo esto porque la apuesta era en ese tiempo una invitación a jugar PlayTech, cosa que había algo medio raro por detrás porque, claro, si ganaba José yo tenía que invitarlo a jugar PlayTech y yo tenía que pagar para que él jugara. En cambio, si él ganaba, él me iba a invitar a su casa porque él tenía la PlayTech. Estaba jugando un placer cuando estaba jugando. Para más placer. Un buen chico. Pero sí. Pero eso. Muy entretenido. Yo ahí me acuerdo que tú. Se juntaron a su buena envase. O sea, eran como tu rojo. Yo me acuerdo que teníamos una caja de zapatos así como llena de weas. Sí. Eso te me acuerdo así. Sí, llena de la envase. Y era así como sagrado, así como cuando el tercerero llegaba con la plata del culto. No, acá llegábamos con los envases de las mentitas de los... Y me acuerdo que como que hablábamos con compañeros para que se comparan porque la idea no era gastar plata. Era como conseguirlo o si te compras y uno en el día uno. O lo que hubieran votado. Claro. No era como ganar por gasto de plata porque sería estúpido. Fueron los mejores oficiadores de mentita. Yo recuerdo que ahí descubrí los mejores promotores. Yo recuerdo que ahí descubrí algunos de mis dotes de shorty de lanza. Robando envase. No, y uno se me da cuenta que yo estaba al lado y me metía mi mano en sus bolsillos para sacar. No sé quién ganó. Lo único que recuerdo es que Bryan que era el loco más ajeno a toda esta cuestión el más allegado fue el que más se la jugó. Se la jugó caleta. Lo que se compraba si son bases diarias. Y yo creo que ni siquiera estaba interesado jugar Winnie the Devil. No, no está bien. Gracias. La gente bacán. Y bueno, y así nos fuimos haciendo camino con esta timidez en base a puras circunstancias media graciosas. O sea, como que no hay un para mí al menos no hay un momento en el que yo dije ya weón, eres tímido y tienes que luchar contra eso. Como que las mismas circunstancias me enseñaron a tener un poquitito más de personalidad. Poquitito. Es que sí, pues ahí lo voy aprendiendo un poco con la experiencia, con la vida. No sé, si te cambié de colegio igual como yo tenés que aprenderte a conocer a nuevas personas. Yo te siento así. Quiero morirme en tus labios desvanecer. Quiero sentirte cuando tu pecho se va a encender como dos pequeños volcanes. Quiero sentirlos en mis manos donde tu instinto se une a mí. Siendo 2 de septiembre creo que es necesario recordar un poco lo que fue el accidente del Casa 212 cuando capotó el avión donde iban entre otras personas Felipe Camaroga, Roberto Cruz, Rodrigo Cabezón se llamaba ese loco, ¿no? Sí, el camarógrafo. Sí, una periodista que se llamaba Silvia o no recuerdo que podría coclearlo pero no lo he hecho. Esa es la muerte de esa gente que obviamente bueno, creo que el hecho de que capote un avión aunque haya capotado con gente totalmente desconocida habría sido noticia nacional igual porque es una cuestión demasiado jefa. Y ahora, claro, llevaba al halcón de Shikureo. ¿Y qué te acuerdas de ese momento tú, Franco? Ese 2 de septiembre fatídico del 2011. Pucha, yo, la verdad, cuando supo, o sea, me contó mi mamá por teléfono y yo justo andaba con mi hermana y mi cuñado en el mall. Entonces, mi mamá me dice así tal cual, está desaparecido con mi hermana y yo no la pesqué porque pensé que había sido que no había ido a trabajar, no sé. Ah, agarreteando. Claro, algo televisivo, no sé, algo para hacerlo entretenido. No pensé que era tan grave, pero sí, ahí me enteré. como que iba a desaparecer una semana de la televisión o de los medios para después volver transformado en Luciano Bello. Ah, claro, algún movimiento comercial. Y no, me río, no por la muerte de Cameron, me río porque me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, que me dice cuando, ¿cómo es el capítulo cuando está como la cuestión del ángel que la Lisa encuentra como una fósil y ahora después fue un movimiento publicitario. Había una construcción y Lisa quería ir a hacer una especie de arqueología, no sé cómo se llama eso. Sí, sí. Y claro, descubren el ángel y a fin la era todo. Así que te pillan en el mall. Es una estrategia comercial. Es publicitaria eso, hablando de publicitario de mall, de comercial. ¿Y cómo te afectó a ti el hecho? ¿Te dolió? No, fue heavy, o sea, es que es raro el ambiente que había en todos lados porque la tele se respiraba tristeza en ese momento. Era raro ver que había como cadena nacional en el canal 13 que estoy hablando de Felipe. Porque claro, cuando capota un avión, cuando caga un avión, no hay esperanza, cero. Automáticamente cualquier cosa positiva que pueda pasar es un milagro. Sí, sí. No, pero es heavy, sí, al final la noticia sí es fuerte, no sé, me acuerdo del 2016 cuando pasó con el avión del Chapecoense. Sí, sí. Fue heavy, sí. Es una sensación rara enterarse de eso, es como choca, choca. Automáticamente tú sabes que no hay posibilidad de ser sobreviviente. Yo sé, yo me junté con José, con el de la mentita. Que bueno, tanto como con Franco, con José también hicimos una amistad bastante fuerte hasta el día de hoy. y él vino a mi casa y vimos una película que se llama El Hombre de Vélula y nos recuerda otra película con la que yo me había reído tanto y después coguleándola me enteré que la película es como muy mala, como que tiene las peores valoraciones de película en general, tanto como película de humor, de comedia, como películas en general, así de todas las, ¿cómo se llama eso? de todas las categorías. Claro. Pero yo me reí bastante y salimos, salimos dando una vuelta y me llamó por teléfono una compañera que también era amiga de nosotros, Nancy, NN. Dice, oye, yo ando cerca de tu casa parece y me dio las coordenadas y claro, estaba muy cerca, estaba como, bueno, como al frente de la calle de hoyo. Así que era como totalmente novedoso, pues bien, nos juntábamos, empezamos a conversar y todo y estaba como en la casa de una tía. Y yo dije, no, pero vengan para acá de la cuestión y en eso que entramos sale como el trascendido de la noticia oficial. Claro, de que había desaparecido el avión, o sea, no, ni siquiera era el que había desaparecido, era el que había capotado el avión. Esa era la información, la primera información oficial y la tristeza fue así como brígida, como que de verdad había gente llorando en la casa y en la calle. Era un ambiente triste. Acá mi abuela estaba así para cagar también. Yo me acuerdo que lloré como la semana después y encontraba que el loco era gracioso, era dinámico, sí, sabía lo que hacía. ¿Tú lloraste? No, 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 por eso no lloré, pero sí, obviamente, te sigo, no sé, estuve atento ahí al, porque eso fue un día viernes, fue el lunes siguiente, cuando empezó como el matinal, estuve como atento a lo que, a cómo se llevaba el matinal después de la noticia. Sí, pues, rígido, rígido. Y lo otro que tenía para mencionar es que en esa operación del rescate o de los cuerpos de búsqueda, sí, creo que sí, falleció uno, era un mecánico que trabajaba en las labores de rescatista del Casa 212, y falleció porque estaba arreglando o reparando un tema de una hélice y falleció en esas labores. No me acordaba. Sí, eso fue los días posteriores, como el 13 de septiembre, mientras estaban buscando a los cuerpos, y pasó eso. Entonces, heavy igual, porque estaba en la misma sintonía. Pues en general fue, fueron meses bastante, como, triste, luego de esa cuestión, como que nadie, o sea, piense a esperar algo así, fueron semanas de, creo que TBN tuvo como el resto del año luto. Sí, sí. También este capítulo va en la memoria de esa gente que falleció de forma injusta, porque bastante negligente el hecho de que haya caído, de que haya capotado un casa, por tener poca benzina en clima, claro, poco combustible en clima es tan adverso. No voy a decir que el agua es rara, pero fue bastante negligente o bastante negligencia al respecto. Las conspiraciones me las dejo para mí. Otro capítulo. Y mira, también un 2 de septiembre nace en Ciudad de México Ramón Gómez Valdés de Castillo, más conocido en el mundo hispanohablante como Rondamón. ¿Gómez es el segundo nombre? Sí, Ramón Gómez Valdés de Castillo. Oh, no sabía eso. Menos poco aquí, googlemelo, googlemelo, me lo soplo. Wikipedia, perdón. Voy a comenzar yo. siento que él era el eje humorístico de la serie, sin lugar a dudas. Creo que literalmente todos los personajes se relacionaban con él para hacer comedia. desde el golpe, desde la cobranza, desde él golpeando al chavo, desde él su relación con su hija, su amorío con la bruja. Y después, claro, después saca los tirpays o él se tirpa de la serie y la serie se cojea y no cojea solamente un poco, como que se nada demasiado cuando los capítulos que él no... Pero en ese intento se fue Gigo y que también otro personaje fuerte y se fue a la mierda del chavo. Pero hay escenas que me dieron mucha risa, mucha, mucha risa. Y ahí está el chavo que me gustaba, el personaje de Don Ramón, es que, no sé, o sea, no es una actuación en sí, pero el momento en que Don Barriba lo aplasta y aparece todo ahí laminado en el piso, épico. Ese alto sejejo también, bueno, en su memoria. Él falleció en su ciudad natal, ¿quién puede decir eso? O sea, de los mortales, casi todos. Pero la gente que tiene el mundo y que les fue bien y que es exitosa o mueren en Europa o en un continente distinto. ¿De qué año? De Canvao. 1923. 1923. Y también, bueno, también recordará a Monchito. ¿Y sabéis qué? Otra cosa, que yo no me manejo mucho porque creo que tú sí, bueno, un 2 de septiembre se lanzó en el mercado Google Chrome año 2008. Google Chrome, sí, por el 2 de septiembre del año 2008, Google, el buscador, la empresa en realidad, lanza el navegador web muy popular hasta el día de hoy, Google Chrome. Así que, bacho, que hasta el día de hoy prácticamente todos lo utilizamos. Así que, ahí el dato para recordar. A mí, a mí me gusta porque, o sea, es útil, pero me imagino que es útil por la costumbre más que nada, porque entiendo que te consume harto recurso. Sí, ocupa harto recurso, de hecho, ahora ha salido Microsoft Edge, la competencia, que siento yo que es, no sé si es mejor, pero, o sea, en el sentido de que ocupa menos recursos, es mejor, pero en cuanto a cosas prácticas, la diferencia no es tanta, entonces, yo creo que el cambio podría ser fácil. Pero ahí quizá un capítulo de informática o de la internet podría estar ahí. Buen, buen buscador. Creo que voy a, me gustaría también probar con oro, pero Google Chrome siempre va a estar ahí como la pieza segura, ¿caché? Como el, como el suplente de oro. Y bueno, y con esto creo que damos por finalizado el apartado de Efe María en septiembre. La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando amor y él no espera es la emoción más directa que hay más no será infinita porque somos fuego en el fuego ya estamos quemándonos y uno, y uno igual va creciendo y eso va cambiando un poco pues no sé, no sé cómo ha sido en tu casa aunque, cómo ha seguido cambiando eso, cómo ha ido sociabilizando ya más grande, no sé, la universidad o donde ha trabajado. A ver, o sea, en la media lo que fue cambiando fue que obviamente al tener amigos y amigas y bueno, primero que todo al estudiar en un al estudiar en un colegio mixto yo creo que igual te ayuda caleta, creo que sin duda hacer amigas con hombres y con mujeres aunque nunca debería ser tema que sí, pero te ayuda mucho a sociabilizar, a tener personalidad, a no tener estos temores tontos eso es una cosa ¿ok? Otra cosa siempre fue como el fútbol que a mí me gustó el fútbol a pesar de no ser muy bueno siempre armábamos estos grupitos de de equipo y hacíamos partidos en educación física eso también y aparte que tú jugabas justo jugabas y el arco entonces también siempre un arquero es bien significado claro, claro y me relacioné con arte gente que bueno ni siquiera sé cómo se llaman pero teníamos una buena relación y eso eso creo que fue el año 2007 2008 bueno del año 2006 hasta el 2008 que fueron como buenos años para ser pubertos pubertos adolescentes íbamos para la plaza estaba de moda este tema de los papás ¿cómo se llaman? pan con papas y bueno era todo todo ayudaba o las circunstancias ayudaban para que uno también de alguna forma te forzara a sociabilizar y aparte no sé tú te hacías un grupo amigo no sé ya tenías como dos o tres personas cercanas y esas personas conocían a otras personas y ahí ibas conociendo más gente casi de forma automática entonces igual tenías que aplicar la labis sí era bola de nieve era así todavía con la capacidad de uno por hacer migas con otra gente y ahí afuera con el interés con el interés pero después cuando salí pensé que yo había trabajado otras veces sí pero en PECA me informé esta fue la primera vez que yo tuve que ir como así como en camisita la práctica en el puerto era un larribo porque igual todo y toda la gente que sale de colegio técnico suelen hacer estas prácticas como en agencias de aduanas la agencia de aduanas a pesar de que obviamente hay una jerarquía hay una diferencia socioeconómica entre jefes y empleados por decirlo de alguna forma muy reducida como que al final todos son amigos como que nadie no importa nada porque estudiaron a donde mismo no se nota tanto la jerarquía quizá claro al menos en ese tipo de cosas pero yo también por mi prejuicio de llegar con un departamento más serio del puerto adentro del puerto iba así con ese miedo muchísimo me acuerdo que el día antes ya de comenzar la práctica así como que tuve que mentalizarme y decir ya bueno que no te pases saca toda la persona que no te pases por larga esfuérzate por esconder tu larritmo y la gente la gente que estaba en ese departamento yo tuve tres jefes más encima la jefa que estuvo ahí se portó súper bien había gente de re buena onda recuerdo toda una jefa Michelle se llamaba pero no recuerdo todo lo que yo y me enseñaba harto harto como que se dedicaban siempre ella duró una semana como que se fue a ahorrar el departamento o ella ya sabía que se iba a trasladar solamente que yo llegué justo a la práctica antes de que ella se fuera ya pero tú ¿tú sabías que ella se iba a ir? no tenía idea ¿tú? no yo no tenía idea es que claro al final era como tu apoyo entre comillas en las cosas que no sé podrías preguntarle y te sacan ese como apoyo complicado igual sobre todo en una piega nueva claro yo llevo como tres días en la práctica ya está ya con tres días ya estaba así un poquito más confiado por decirlo de alguna forma así como más es superable porque me siento acompañado por mi jefe me guía y todo y se fue pues me sentí así como otro desafío y después llegó otro jefe de don Julio que era más desinteresado el loco venía con otra mentalidad así como más de trabajar no más trabajar 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 que trabajar y la enseñanza que él me daba a mí era como como que yo lo viera hacer cosas nomás ¿cachai? nada más que eso y ese loco y yo aprendía también en base a sus malas costumbres ¿cachai? ese loco dejaba tirado el puesto así dos horas ahí el mal ejemplo mal ejemplo y yo tenía que contestar sus llamados y me acuerdo que recibí varios insultos y varias ofensas porque a él lo llaman lo llamaban perdón esto es el puerto ¿cachai? pero él también estaba como relacionado como al ambiente como de repuestos no sé si de camiones no sé ¿cachai? pero la gente que llamaba era llamada internas de la empresa así como colegas eran colegas o clientes llamadas internas y clientes como ese loco como ese loco pasaba todo el día en la oficina el número comercial lo tenía en el teléfono de la oficina y yo tenía que contestarle y me putearon muchas veces no hay nada más horrible que contestarle el teléfono a clientes me carga y mis clientes que no son que no son tuyos claro pero el loco era simpático no era como un jefe así como de mierda después yo llegaba le contaba así me insultaron en la cuestión decía no los pesquis que se dice es culpa mía y si es que creo que fue la única vez que sentí que me estaban valorando lo que hacía y si bien no era mucho lo que tenía que hacer no sé que lo hacía bien y alguien tenía que hacerlo y al final yo empecé a hacer pega de varias de los robion de todas las personas además como ellos me trataban bien a mí como eran buena onda yo también les devolvía la cortesía y ahí le ayudaban las cuestiones eran cosas un poquito más mecánicas y aparte la inocencia de uno en ese tiempo o en esa edad que más o menos a tus 18 19 cuando estás recién empezando a trabajar buscar y aprender intentar hacer las cosas bien con eso es como el objetivo que uno busca porque uno en las prácticas de técnico tú buscas que te dejen trabajando y eso y ahí no hay segunda lectura ni para los jefes ni para el estudiante nadie lo va a hacer por digamos por pura bondad lo que va a hacer porque hay una necesidad de fondo algo así como chupar pico pero no tan extremo ponerse la camiseta digámoslo así te ponís más la camiseta claro pero siendo un un niño o sea quería que me dejaran trabajando y si tenía que hacer algún esfuerzo y este jefe lo ascendieron y cuando él antes de que se fue me dio como típicas palabras así como sumamente genéricas así como eres un buen su palma y te la espalda claro así como nunca te olvidaré de hecho después muchos años después en el 2015 yo me lo tope en Valparaíso y no me conoció la media L me conoció y me dijo como está apuesto que no se acuerda de mí me quedó mirando así como tres segundos y me dijo ah sí tú tocás flauto traversa allá en en Viña y yo dije sí sí chavo que esté bien eso me dijo nunca lo voy a olvidar con París pero él me dijo cosas así una wey importante me dijo tú quieres yo quiero que tú sigas que esté ahí pero eso se complica ahora porque a mí me ascendieron de sorpresa él no se lo esperaba o se lo esperaba pero digamos a un mediano plazo y él se tenía que cambiar de departamento de un día borro literalmente segundo jefe entonces pero él me quería dejar trabajando y tú que tenés que trabajar ahí igual no es malo es un buen piso sí empezar por lo menos y de hecho te podría hacer hasta la carrera claro porque es como haberte saltado escalones no haber tomado digamos la parte que normalmente se hace como estar en la agencia de vanes y eso y después ir escalando hasta llegar donde yo por CUEA llegué así como habilitado ahí y esto lo digo que fue puro pituto yo tenía un vecino que trabajaba ahí y le pregunté un día así como que no quiero la cosa y al otro día estaba allá en la torre y la cosa es que me dijo pero habla conmigo sigue yendo a ayudarme a mí a esta cuestión del gate control o bueno al gate control el gate control y y te buscamos un espacio y yo estaba re contento y después me dicen que que me querían dejar en el puesto de mi jefe en el puesto que había dejado el vacante porque yo tampoco me ilusiono mucho como que estaba así como yo estaba como seguro igual que iba a quedar y estaba todo bien iba todo bien ¿cachai? y fui y hice las conversaciones con el caballero que mandaba no sé ni cómo se llamaba ni cuál era su cargo y estaban todos así como contentos con mi presencia decía obviamente no te podemos dejar al tiro ¿cachai? porque aún no terminás tu práctica ni siquiera eres técnico a nivel medio claro en tu carrera claro y llegó una digamos la el parche la parche de mi jefe de mi ex jefe ¿cachai? ya y súper simpática y todo ¿cachai? tampoco recuerdo su nombre y ahí me pasó ese fue todo a la mierda mal experiencia sí ella súper simpática de hecho yo a ella le ayudaba a vender ella llevaba así como un alfajorcito ¿cachai? para venderle a los compañeros y compañeros que habían ahí y yo le como que le ayudaba y yo le compraba eso también te la ayudas a vender y tú compras ahí claro así de bueno y creo que fue la primera jefa que tuve que me pidió un café y a mí nunca me han pedido eso menos mal yo pensaba ya está esta cosa yo sé que es normal en las agencias de aduana que el alumno o el alumno en práctica es básicamente un junior sí pues sí y tal vez más que un junior es como un perking porque literalmente tienes que ir desde acá para allá de acá para allá todo el día y dije ya o sea como pucha si le pasó si le ha pasado a tantos compañeros esto y lo que decía ella pues ya si usted quiere un café ¿cachai? hágase una posta también en una de esas ida y vuelta de la mañana ella me pide un café y yo le digo voy voy a hacer un café ese que tengo frío no sé y estos dispensadores de agua son para mí modernos porque los que tienen agua caliente la dos temperaturas exacto y de hecho esto fue en 2011 y a mí para el día de hoy eso es moderno en 2030 claro y vos dices que esta parte como que tengo la nebulosa de por qué fue la sorpresa y yo estoy haciendo mi café yo hice primero mi café me acuerdo y lo dejé en una mesita y después empecé a hacer el café de ella y tengo el chorrito de agua caliente o sea hirviendo bajando cayendo hacia el vaso y llega mi jefa y me dice algo así como que tenía que moverme rápido te apuró sí pero no es mala como que algo había pasado ya algo como que que no estaba tampoco a su alcance que no manejaba y yo como que me exalté y doblo la mano o sea como que muevo la mano y me empieza a caer agua hirviendo hirviendo en mi dedo índice en mi dedo medio y yo en el shock y por no querer dejar la cagada porque lo natural obviamente es botar que se te caiga todo al suelo que estés ahí corriendo claro por la reacción yo recuerdo que me habré aguantado unos 3 o 4 segundos con no unos 3 segundos fijo 3 segundos cayendo en mis manos en mis manos y después como ya me envolví en mi fui dejé el vaso en la mesa me puse como un pañito en la mano secaste las lágrimas y sigue así como las lágrimas para dentro así como las conmigo y me dice abuela pero si todo terriblemente no sé cómo decirlo sumamente calmo calmo sí pero por dentro estaba estaba llorando claro y el día me dijo por qué reaccionaste así como tan calmado si tenía que ver botaba la cuestión al tiro nomás para no quemarte si es que no me pasó nada era como para que me salieran muchas pollas pero no me pasó nada afortunadamente la cosa es que esta jefa me dijo un día oye supe que que te que te quieren dejar que supe que quería estar acá también que pensáis tú al respecto y no yo quiero estar acá y todo y dijo ah ya pero ahora yo estoy a cargo de eso y yo te voy a mover y así me tuvo dos semanas y yo le preguntaba todos los días si había hablado con el jefe y le decía no escucha es que estaba complicada la cosa la cosa es que ella se quedó con el puesto a sobrevivir el piso y te movió a la cafetera la única parte que te movió claro la única parte donde más ascendió fue en la cafetera y claro fue fue máxima comodidad tanta a mí se me acababa la práctica ellos querían que yo siguiera con ellos sin pagarme ah ya así como para terminar la pega claro y bueno les dije que no porque ella ya sabía en ese momento que no que no tenía ninguna posibilidad de quedarme trabajando ahí y que tenía que si quería trabajar tenía que ser la vuelta completita nomás y salí muy emocionado ahí volviendo al tema el sociabilizar o tener como una relación sociable o no sé cómo decirlo con los jefes es complicado no siempre es fácil o sea depende también del lugar pero sobre todo cuando uno es está en esa etapa de la juventud buscando pega y qué sé yo se la juega harto como así tú te pones la camiseta pero sí está bien tener la personalidad como lo que te pasa así a decir no porque hay gente que de repente ya así por querer ayudar lo hace y al final regala el trabajo aunque sea no sé servir café es el trabajo y eso debería haber más respeto por el trabajador al respecto se aprovecha en caleta bueno eso fue porque yo igual antes hacía más cosas y todo porque yo quería quedarme trabajando ese era mi piso era mi objetivo en ese momento y ya cuando vi que la posibilidad se me escapó de la mano decir que no fue bastante fácil y te extiendo la pregunta ¿cómo cambió en ti? o cambió o si mutó en algo tu sociabilidad de que saliste del colegio o de que estáis en el colegio hasta ahora y es que igual cuando uno está adolescente y sobre todo en el colegio por lo menos ayudaba que éramos el colegio era de 28 cursos pero éramos todos rondeamos la adolescencia que éramos 14 años los más chicos 17, 18 años los más grandes claro de primero a cuarto medio 28 cursos eran todos más o menos de la misma edad entonces claro ahí uno iba a conocer gente entonces no sé si no es que fuera tan fácil tener amigos ese tipo de cosas pero sí había mucha alternativa a sociabilizar y aparte a mí me ayudó que donde participo en la iglesia participo en una iglesia y hay eventos donde también nos juntan con jóvenes de hecho a mi pueblo la conocían uno de esos eventos y ahí uno se iba relacionando con 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 más personas y claro uno va adquiriendo más personalidad obviamente más grande y ya en la etapa donde tú estabas contando de la práctica a mí me pasó algo muy heavy porque yo sí en verdad por ejemplo tuve los tres días y yo tenía confianza a mí me cuesta un poquito más y y me pasó que donde yo hice la práctica que era una municipalidad todos se trataban de usted entonces no o sea no me chocaba pero era demasiado la distancia entonces había gente muy buena banda que me ayudó de hecho había gente que no tenía buena onda entre ellos pero cada uno intentaba ayudarme por separado entonces recibí como harto apoyo en ese en ese lugar pero claro todos se trataban de usted hasta mí yo un cabro ahí de 18 años todo apoyo se trataban de usted entonces después el choque fue cuando me salí de ahí me fui a trabajar a una oficina en en Santiago yo juro que tenía sentido no en la práctica me ofrecieron quedarme pero me llegaron dos propuestas si me llegaron dos propuestas y tomé la otra pues la de la empresa no me arregué ahí un poquito pero después llegué a esta empresa nueva donde trabajaba solo prácticamente y después ya no sé si llamar llamarlo ascenso pero me cambié de departamento fui a trabajar informático y fui a hacer en la misma empresa que yo trabajaba pero trabajaba en una oficina solo fui a hacer la práctica de informática a Santiago en una oficina con mucha gente entonces y ahí había había mucha más variedad de personas de edad o sea muchas personas muy adultas o muy jóvenes gente menor que yo no sé en ese tiempo yo tenía ¿cuánto? 21 años joven entonces claro entonces yo había trabajado en un lugar donde todos se trataban de usted y yo también igual tengo esa costumbre de tratar a la persona mayor como de usted pero allá no pues allá era todo mucho más informal como en Santiago no sé el tubatú y aparte que yo tengo súper mal ojo para adivinar edad entonces me pasó que me empezaron a presentar gente y de hecho fue una niña una vez a la oficina donde yo trabajaba porque concurrían harto harto contador para pedir ayuda y me ve y me saluda y me dice hola ¿cómo está? bien y usted le digo y se quedó mirándome pero como que la maté la maté porque claro yo pensé pucha yo la miré y dije ya tiene entre 18 y 35 años no 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 tanto entre 38 va 18 y 30 años algo bastante amplio sí entonces no no cachaba que como tratarla y y su cara la impresionó claro y de hecho la niña era menor que yo así que sí fue un poco un poco distinto pero ahí ya el sociabilizar ahí fue fue no sé si más fácil pero como que tenía mucho contacto con muchas personas como departamento de informática había que hablar con todos con los jefes con los contadores con los auditores donde trabajaba entonces tenía relación con varias personas o si llegaba alguien nuevo era una de las primeras personas que yo hablaba porque tenía que entregarle el equipo el computador y todos los accesorios lo cual está ahí al choque o sea como que si no si no se desayun o si no conversar y no ser bien claro así al final el la la atención que nosotros teníamos que hacer era a los mismos a las mismas colaboradoras de la oficina pues entonces tenía que yo atenderlos a ellos entonces ahí claro se necesita un poquito más de de personalidad y entre mi mi grupo de trabajo de hecho con mi con mi jefe también que lo trataba de usted de hecho en algún momento me dijo porque yo le decía don entonces una vez me dijo oye si me volví a decir don claudio no te voy a pescar dime claudio mi jefe me dice bueno entonces entonces claro era muy distinto a la experiencia anterior que yo había tenido en mi práctica con en esta empresa entonces el ambiente era distinto era más entretenido más informal claro me estoy haciendo más amigo así que si se va aprendiendo tú haces amigo en la pega hay hecho amigo en la pega o sea no sé si amigo pero buena relación buena relación yo nunca yo nunca en un trabajo he hecho amistades no sé es que amistades no sé de salir a almorzar con gente de hecho con la gente más joven siempre salió como a almorzar compartir que se yo pero tampoco así de llamarse de decir porque sí pero sí buena onda claro y con nosotros como grupo departamento había una buena relación que salíamos a comer nos juntaban a almorzar salíamos de horario oficina no sé a comer pizza y qué tipo de cosas entonces había una relación más y de hecho hay una historia entretenida que contar que alguna vez yo tenía que viajar una vez yo tenía que viajar y tenía que ir con otro grupo de amigos de la iglesia íbamos a ir a chillán ay entiendo entiendo íbamos a ir a chillán un fin de semana de hecho yo me iba a tomar el fin de semana largo me pedí el día viernes entonces y el día jueves el día jueves nos íbamos a ir en tren a chillán entonces había pedido el día viernes de hecho pedirme un poco más temprano el día jueves tenía que ir a buscar a unos amigos del terminal nos volvimos todos juntos a la estación central a tomar el tren yo llevé mi bolso porque yo viajaba todos los días en ese tiempo entonces preparé mi bolsa acá en San Antonio la llevé a la pega la dejé todo el día arriba de un mueble y tuve mi día normal de trabajo y bueno hay un detalle que voy a contar pero la explicación va a ser al final es que un día estábamos en una bodega con mi jefe conversando y se extendió un poco la conversación sonó el teléfono mi jefe contesta si ya no hay problema y me sigue conversando y me empieza a hablar a hablar pasó harto rato y hasta que ya se estaba acercando la hora y yo empecé a sacar el bolso que había dejado fue el mismo día fue el mismo día el día que yo iba a viajar entiendo el mismo día que yo iba a viajar entonces como que tomo el bolso y el bolso se me viene como encima y y y lo dejo en el piso y un compañero sale así como corriendo y una cachada y una cachada y una cachada cosa que ya yo termino de trabajar me despido de todos me voy hacia el terminal a buscar los amigos que iban a a llegar y siento el bolso súper pesado entonces como era mi último día de trabajo de la semana mucho pensé que podía ser el agotamiento normal la cosa es que nos subimos al tren y vamos viajando con mis otros amigos a Chillán llegamos a Chillán nos van a buscar subimos los bolsos a una camioneta llegamos a a la pieza donde nos íbamos a quedar y yo estaba con mis amigos hombres que estábamos en una pieza aparte y empezamos a bajar los bolsos uno a uno y entonces un amigo toma mi bolso y me dice oye Franco y tú qué traes acá traes piedra y me dije no y sintió pesado el bolso también entonces ya empezamos a acomodar las cosas y ya estábamos dentro de la casa toma mi bolso lo siente pisado y dice ah está animado loco me dice yo quiero saber qué tanto traes acá y va y me abre el bolso y hay una bolsa blanca que yo no había visto la desconocía al tiro y me dice oye qué es esto me dice yo le digo no sé y me dice ¿qué te arregló tu mamá el bolso? y le dije no si lo arreglé yo si lo había arreglado y sacamos la bolsa y adentro de la bolsa mis compañeros de trabajo me habían echado dentro del bolso me habían echado unas tejas de estas como de este material súper grueso eran súper pesadas entonces viajé de Santiago a Chillán con unas tejas en el bolso estaban todos muertos de la risa ahí con mi amigo en Chillán yo creo que hasta el día de hoy se acuerdan de de la talla de las tejas y mis compañeros de trabajo yo me imagino en tu situación y tampoco como que me daría por revisar la hueá porque pasé un día a final de semana uno está así acabado físicamente y mentalmente y pensé que cualquier hueá te pesa claro entonces no había motivo para abrir el bolso y revisarlo y claro pues yo cuando había estado con mi jefe abajo lo llamaron a un teléfono que había abajo al anexo que había abajo y eran mis otros compañeros que estaban arriba cerca de mi bolso y le dijeron que me distrajeran toda la conversación que tuvimos abajo y yo así súper haciéndome el bacán con mi jefe era la chaya para que me pudieran echar las tejas del bolso y claro después cuando yo bajo el bolso y se me viene como encima el otro compañero sale corriendo que estaba a muerte yo sin enterarme sin enterarme hasta llegar a Chiana así que viajé con unas tejas medio medio raro y que se llegaron las tejas sí fue entretenido yo creo que a lo mejor esta ya es que me han hecho y es clásica ya la pega contarle como que a la gente que llega y como habla tienen que hablar directamente con el departamento de informática para amenizar un poco de repente la contamos me parece me parece una buena forma de ir dándole fin a este primer capítulo porque creo que ya no hay nada mejor para contar al respecto obviamente que se quedaron fuera de nuestra experiencia en la universidad que también tienen harto harto donde sacar pero creo que eso queda por el capítulo porque es demasiada información al menos la mía y tengo que ordenarla creo que ahí ya llegué con otra perspectiva también de lo que era la personalidad totalmente distinta lamentablemente o sea en mi caso yo llegué siendo un adulto a los 21 años claro siendo o sea uno siendo universitario como que va con otra idea hay una percepción distinta y de hecho las etapas de la vida de repente las podríamos conversar en otro capítulo así que me gustaría que tú así como yo dije en el inicio tú dieras la despedida ¿cómo lo haría Franco Pardo Tímido? Franco Pardo Tímido nos va a agradecer nomás porque si es que llegaron hasta el final para escuchar todo esto es porque algo lo estretuvo y que era el objetivo bueno en verdad el principal objetivo es que no entretuviera a nosotros pero si lo entretuvo a usted también lo entretuvo a usted también gracias también y bueno a usted a usted estoy apuntándolo a usted en la cámara imaginaria así que nos vamos con padre nos vemos chau chau adiós y para todos los vivios de todo el universo ven a bailar conmigo cuando dile que la quieres ya no sufras más así háblale de lo que sientes lo demás que va a decir búscala llámala háblale búscala llámala háblale hace tiempo que ella espera que te decidas por fin porque ella también te quiere se lo tienes que decir búscala llámala háblale búscala llámala háblale no seas tímido tímido sé valiente y decidete tímido tímido y dile que la quieres no seas tímido tímido ella te dará su corazón tímido 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 oh 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 y ya no seas más tímido como yo no llames por teléfono dile frente a frente que la quieres y dile que la quieres y a nosotros más así háblale de lo que sientes lo demás que va a decir búscala llámala háblale búscala llámala háblale no seas tímido 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 sé valiente y decidete tímido tímido y dile que la quieres no seas tímido tímido ella te dará su corazón tímido 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 ella espera que le hables para darte su cariño anda y dile lo que sientes no te portes como un niño no seas tímido tímido sé valiente y decidete tímido tímido y dile que la quieres no seas tímido tímido ella te dará su corazón tímido 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 Gracias por ver el video.